El sector de la construcción continúa su particular suma y sigue en cuanto al cierre de empresas y número de concurso de acreedores y es que de enero a mayo han sido en concreto 2.015 empresas las que se han visto envueltas en procesos de disoluciones que llevan aparejados el cierre, un cierre que no se puede revertir. Hasta abril ese número había sido tan solo de 1.715 empresas, es decir que en mayo se han sumado otras 300 empresas, la media lo que va de año es de 400 cierres al mes. Estos datos son recogidos de la plataforma Iberinform que ponen de relieve cómo el sector de la construcción y del inmobiliario han sido los que más han sufrido estas disoluciones. De esta manera, de este total de 14.395 empresas desde enero hasta mayo, un 21% corresponden a estos dos sectores, en concreto un 14% al sector de la construcción mientras que un 7% al sector del inmobiliario.